Seguimos con más de La Caja del Guido y se quiere agradecer a Hola Manola, Viamo y Reno. Tenemos más, tenemos entrevista con Flor Aramayo. Ay, me encanta esto que me digan mi nombre y mi apellido, amigo, gracias. Florencia del Valle Aramayo. Florencia del Valle Aramayo, así que me inventaron, me inventaron el nombre. Y a todos ustedes les digo gracias por comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales, de Facebook, de Instagram, a través de YouTube, que están constantemente, bueno, nos mandan unos mensajes, el cariño se siente, así que gracias por el aguante, por el amor. Y por todas las plataformas, nosotros estamos conectados para que ustedes puedan ver el programa full 100%. Y este espacio que es tan importante para todos, a donde pasan estrellas, personajes, a donde conocemos a los tubumanos que, como me gusta decir a mí, de acá para el mundo. Se van para todas partes, vuelven acá, pero tenemos tanto, tanto talento que es nuestro. Así que para mí es un honor recibirla a ella, nuestra invitada, que promete un montón. Y que la vamos a ver compitiendo a nivel internacional en dos meses. Hoy nos visita ella. Hoy nos visita una atleta todoterreno. Desde muy pequeña que practica distintas disciplinas como hockey y mountain bike, que la han llevado a convertirse poco a poco en una gran depotista. Hasta que un día se animó a correr carreras por los senderos de Tucumán y en poco tiempo llegó a los puestos más altos del país. Hoy es la única tucumana que nos va a representar en el Mundial de Montaña y Trail Running y Nantón, solo dos años de iniciada en este deporte. Una verdadera eminencia. Con nosotros, María Inés Cristián. ¡Ahí está! ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! ¡Qué feliz! Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, tremendo. Estábamos hablando el otro día, antes siempre tenemos reuniones de producción, ¿no? Y es impresionante cómo tenemos deportistas en nuestra provincia, que se lucen en el mundo, que se destacan en nuestra provincia. ¿Cómo te sentís de estar en este lugar y de haber llegado con tu profesión también, no? Sí, la verdad que cómo me siento. Estoy muy feliz, muy feliz de esto que me está pasando, de poder representar a la Argentina en este deporte que me apasiona tanto y mucho más de hacerlo en un Mundial, ¿no? ¡Guau! Claro. Es como que decís, la única... Se juntó todo. Se juntó todo. ¿Cómo es pasar contarle a la gente, no? Bueno, tenemos en nuestra tierra montaña, que también eso se destaca un montón porque nos permite como que el deporte poder practicarlo ahí nomás, ¿no? Sí, los tucumanos, para este deporte que es el Trail Running, somos unos privilegiados porque tenemos acceso a montañas, a distintos tipos de terrenos. Claro. Incluso entrenamientos en altura, si se quiere, en Tafí del Valle. Sí. Creo que lo único que nos faltaría a los tucumanos es el frío. Ah, y sí, que por ahí igual decimos el frío que quede lejos, ¿viste? Sí, sí, sí. El frío no somos amigos del frío. No, para nada, para nada. Y ahora, ¿vos sentís eso que has ido descubriendo en nuestra provincia también cuando te has ido compenetrando con este deporte, no? Sí, la verdad que en realidad yo siempre tuve mucha conexión con la naturaleza, con la montaña, desde chica que recorro los cerros tucumanos con mi familia, con mis amigos, ya sea a caballo, caminando, pero en el trail, corriendo, digamos, recién comencé hace dos años. Es impresionante decir que hace dos años que empezaste con este deporte y ya te vas al mundial. O sea, ¿cómo se hace? Y tenés 26 años, o sea, sos joven, pero a la vez como que empezaste de grande un deporte. Y te que uno dice, bueno, a veces uno llega a un mundial y tenés que empezar prepararte de que nacés, ¿no? No, bueno, tampoco es que fue de un día para el otro. Yo toda la vida hice algún deporte. Claro. Primero pasé por el hockey, después por el mountain bike. Y sí, hace dos años que practico este deporte, pero ya tenía alguna base, claro. ¿Qué es lo que, cómo compaginas y podés hacer para organizarte con tu profesión, que sos médica y haciendo este deporte, no? Porque también la medicina te demanda un montón, no es que guardias, lo último, ¿no? Bueno, trato de trabajar lo que me permita el tiempo. Sí, tengo que ser organizada para cumplir las dos cosas, para no descuidar ninguna. Ambas cosas me apasionan, tanto la medicina como el deporte. Las dos, o sea, ¿así por igual? No, no, bueno. Claro, ¿cómo que fue así? Bueno, va a ir. Claro, uno, pero bueno, trato de trabajar lo suficiente como para que me permita disfrutar del trabajo y a la vez no descuidar el deporte y que me permita disfrutar del deporte. Es un poco de malabares, pero por el momento lo vamos llevando. Eso, porque también decir que, ¿cómo fueron también los momentos en que tenías que entrenar hasta cuatro veces a la semana? ¿Entrenas doble turno, entrenas un solo turno? Sí, hay días que hago un turno, hay días que hago dos turnos. Entonces, combino el running con la bici o con entrenamientos de fuerza en el gimnasio. Y bueno, en eso más o menos se basa el entrenamiento. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué rol juega la familia en este momento? ¿No tenés siete hermanos? Sí. Son siete, es un montón. ¿Cómo te apoyaron desde el momento tus padres? Bueno, vengo de una familia muy grande, como dijiste, somos siete hermanos, pero ya quedamos en la casa dos, los otros son más grandes y ya hicieron su vida. Y la verdad que es hermoso tener una familia grande y como, porque es una familia muy grande pero unida. Claro. Y siempre nos juntamos, siempre estamos en contacto, me apoyan un montón, me ayudan y bueno. Y te hacen el aguante, viste, que es re importante porque te van a acompañar a Tailandia. Eso es fundamental, sí. ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Los siete? No. Sería una gloria que te acompañen un siete ahí con vos. No, mi mamá y mi papá van. Bien, o sea, ya planearon todo de que vayan juntos. Aprovecharon para hacer su viaje, claro. ¿Cómo se vive un, o sea, va a ser tu primera experiencia en un mundial, pero cómo pensás, sos de investigar antes de vivir una experiencia así, sabes cómo, viste que cuando haces mountain bike te va la familia a esperar y te espera con una botellita de agua, te hacen el aguante a mitad de camino. ¿Cómo son estos desafíos y más en un mundial? Bien, en general las carreras de trail no se la vive tan de cerca como otro tipo de deportes. No es que se la puede ver a menos que, no sé cómo será en el caso de este mundial, que haya cobertura por algún canal de televisión. Claro, pero en general no se puede ver qué pasa dentro de la carrera, sobre todo los lugares más entretenidos son los menos accesibles, las cuestas, las bajadas, hay partes por ahí donde tenés que escalar incluso. Y en esos lugares es difícil que alguien te vea haciendo. Claro, o te espere para ayudarte con algo. Claro, en general la carrera se encarga de poner puestos de abastecimiento con hidratación, comida y no es necesario que un tercero te asista. Te asista, claro. ¿Qué te pasa cuando estás en esos momentos? Porque nosotros, no sé, me imagino si ya siento adrenalina cuando estoy por salir de un programa, no me imagino largándome a correr algo, a andar en bicicleta. Ah, la verdad que es hermoso, a mí me encanta, se siente mucha adrenalina, sobre todo en las bajadas y bueno, mucho más en una competencia, en una competencia, bueno, uno se llena de emociones y eso a veces juega a favor o bueno, a veces también en contra. ¿Cómo preparás tu cabeza? Tu cuerpo ya sabemos, obviamente, porque tenés que entrenar, pero ¿cómo te preparás psicológicamente para un desafío tan importante? ¿Tenés algún ritual? ¿Tenés alguna cábala? ¿Hasta algún conocimiento tuyo de tu ansiedad? De decir, ok. Yo lo que trato de hacer y de pensar siempre es que el trabajo se lo hace en el entrenamiento, previo a la carrera. El trabajo yo lo vengo haciendo desde que empecé a practicar este deporte, trato de ser prolija con eso y el día de la carrera es un día más. Eso trato de pensarlo, obviamente que no. Eso está bueno, claro. Obviamente que tengo nervios, obviamente que me emociono, pero trato de pensar eso. ¿Que es un día más? El trabajo yo ya lo hice y que solamente lo tengo que demostrar ese día. Me gusta, ¿eh? Lo podemos aplicar porque acá siempre cuando vas a rendir un final, cuando vas a tener una entrevista de laburo, o sea, esto lo podemos aplicar en todo, ¿no? Es que justamente yo lo aprendí a esto en mi carrera. Sí. ¿Cuándo ibas a rendir? Cuando ibas a rendir yo trataba de pensar así, eso me daba mucha tranquilidad y me funcionó, me funcionó por suerte. Así que, bueno, es algo que aprendí en la carrera. Vas a acompañar, ser médica con esto también, ¿no? Sí. ¿A qué querés apuntar con la medicina? También te vamos a ver corriendo mundiales, pero sin dejar tu profesión de lado, ¿no? Sí, no. La medicina me apasiona también y quiero seguir formándome, seguir creciendo como médica. Todavía no tengo definido cómo lo voy a lograr porque, en general, bueno, la formación médica en una residencia lleva mucho tiempo. Es duro, sí. Es full time y no es compatible con un deporte, sobre todo los primeros años, pero ya le voy a encontrar la vuelta. Por supuesto. Este aplauso para el aguanta, ¿no? No, no cualquiera. No cualquiera puede congeniar las dos cuestiones que son sumamente importantes para uno, ¿no? Y decirte que te vamos a hacer el aguante, te vamos a esperar cuando vuelvas de Tailandia. Todos los deportistas que pasan por acá, cantantes, estrellas, políticos, de todos pasan por nuestro programa. Después vuelven, ¿no? Y queremos saber, seguirle lo que pasó, la profesión. Queremos saber si te va bien, que seguramente va a ser así. Y te vamos a estar haciendo el aguante. Es en noviembre en Tailandia. Sí. ¿Qué fecha? Del 3 al 6 de noviembre. Bueno, vamos a estar ahí. Te vamos a hacer el aguante y querés agradecer también a la gente que te apoyó, ¿no? Sí, por favor. Bueno, primero que nada a mi grupo de entrenamiento, sí, Omega Runners, los chicos del gimnasio de Tucumán, que me apoyan, me acompañan y me hacen disfrutar realmente de los entrenamientos y de este deporte. También a mi familia, a mi novio, que me bancan muchísimo. Este, y al gobierno de Tucumán, sí, que me financia el viaje. Bien. El viaje, hospedaje. Todo. Seguro, sí. Todo para que puedas ir a representar a nuestra provincia. Hizo posible que se haga realidad esto, digamos. Bien, excelente. Bueno, aguante. Bravo. Bravísimo, Marines. Bueno, queremos levantar la copa. El premio, copa. Es una copa. ¿Qué te dan de premio? Sí, una medalla. Medalla, copa. Te queremos ver levantar la copa. Es una expresión así bien nuestra. Así que la vas a traer seguramente o lo que sea, pero vas a ser parte de algo hermoso. Así que te felicito. No. No. Yo. Gracias.